La saga de Menito Canibalismo entre amigos Parte 17 Había comenzado una guerra impresionante entre los cazadores cultivos futuristas de Burichi que querían acabar con algunas especies de animalitos y Menito y su familia los estaban defendiendo De esta forma, se iba acercando el final de esta odisea en la isla donde se habían quedado náufragos todos Bien, llegó el momento de jugar fuerte, yo también Sí, pero antes de ataques vos, Menito Yo también, voy a ayudarte A ver qué vas a hacer entonces vos, papá No te des vuelta, está viniendo uno por detrás tuyo a querer matarte Le voy a disparar de nuevo con escopeta achicadora de cabezas Pero bueno Le voy a clavar este ñalco al pedrejo Cúbrete, bolas Ahora que está la cabecita en el aire, le disparo Mira, chique, buenísimo Ya tengo dos anjos achicados Mira, ya tienes más señores para jugar, papá Venme para abajo, vámonos Dice explotar a tres Tres cabezas más para mi guirnalda Te copo esa noche Estos están locos ¿De dónde han salido estos seres? Vámonos de aquí Estas metrallas y estos rifles no van a alcanzar con estos Vámonos de aquí Yo, Diana, también quiero ayudar con algo ¿Qué quieres hacer vos, Diana? Acá tengo este rifle rosado Voy a ver si valeo algunos Este rifle tiene munición infinita Una munición gorichiana que se llama munición drat Ah, la munición drat Sí, podés disparar la cantidad que quieras Y nunca se acaba, mira Uy, Anita, estás quemando como a 20 Es buenísimo para descargar tensiones Cuando estás estresada O cuando tienes un día duro Matar gente te desestresa Uy, esta peneja está re loca Maté a 20 Es que después de que me he comido A personas He probado la sangre Me he vuelto caníbal, hermanito Eso me ha cambiado la cabeza Ahora quedé loca, ¿viste? Uy, re loca estoy yo Re chapa Y yo, Mecha, lo que puedo hacer es Con mi onda Que está equipada Con estas piedras Que son tecnológicas Al dispararle Los hago desaparecer, mira Uy, buenísimo Esas piedras tecnológicas Desintegran a los rivales Apenas le pegás Sí, ahí se está escapando otro Yo me voy de aquí Toma Uy, buenísimo, ¿viste? Lo he hecho, Mecha ¿A qué le voy a dar? A ver si le puedo dar en las bolas Uy, buenísimo Aquel que está ya escondido Se está arrastrando, mira Voy a ver si le puedo dar en el trasero Me gusta disparar a los genitales A mí, me parece gracioso Ahí va Buenísimo Sí, tienes razón, Diana Esto de comer personas Te vuelve medio loco Es un viaje de ida Del cual no volvés, hermanito Sí, decímelo a mí Que ya he probado a Fernando A Ernest y a Mauro Y ahora me siento como un animal Estoy muy loco, yo Cuidado, te van a disparar de nuevo No, aténlo Tenemos que agarrarlo Sí, casi me agarran Bueno, córranse todos Ahora llegó el momento De rematar a estos últimos Cien que quedan Esta vez nos corramos, hijito Sí Miren esto Esto es el poder de Menito Es el Menitirarosaurio Menirrox Tigre Miren Ese niño está empezando a transmutar Es impresionante Está empezando a ser grande Y su piel se vuelve escamosa Como la de un reptil Y qué poder impresionante De dónde ha salido este ser Se ha transformado En una especie de tiranosaurio Con la cara de Menito Mira eso de a nacido Estoy viendo, papá Es impresionante Cuando ganas De masticar Tendones De personas Dispáganle ¿Qué intentáis hacer, mortales? Se ha comido a dos tipos Con esos dientes tidosos que tiene ¿No lo saben? ¡Ah, Carmen! ¡Agria! Les hace falta un poco De chimichurri ¡Vámonos! Las malas no le hacen nada Se ha comido otros cuatro A ver si estos saben mejor No me gusta Saben a hígado de pollo Siempre he odiado el hígado No sé cómo hay miles Que les puede gustar No podemos pararlo Es impresionante Está pegando un coletazo Y hecho volar como a tres ahí Ahora un poco de fueguito Almen y tiranosaurio Le pilla a los ojos Y va a escupir fuego ¡Argan! ¡Uno peces a la parrilla! ¡Este es el verdadero poder! Dispárenme Con estos tanques Están uniendo como unos tanques poderosos Estos cazadores ¡No estamos bajando! ¡No! ¡Hijo! ¡No! ¡Bajamos a la lagartija! ¡Oh! ¡Quieres volver a extinguirme! ¡Ay! ¡Está moviendo a recuperar su forma pequeñita de niño! ¡Ay! ¡Ya me echaron la bola mucho ya! ¡Ahí está! ¡Está moribundo! ¡Hay que rematarlo! ¡Yo le voy a dar con el rifle en la frente! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ah! ¡Chau pendejo! ¡Ah! ¡He dejado un agujero en la frente! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Mira lo que le han hecho a Menito! ¡Sí! ¡Ya sé pendeja! ¡Ahora veremos con qué sale! ¡A ver! ¡Ya se ha muerto! ¡Parece! ¡Aparentemente sí! ¡Ah! 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 ¡Ahora de la muerte final! ¡Pendejos! ¿Qué le pasa señor? ¿Qué dice? Me parece que ahora les va a gritar sangre. Es el grito de muerte que tiene mi hijito y ya con eso hace el remate final. No se escapa nadie. Ya lo han colmado. Yo lo conozco y les digo que están fritos todos. ¡Ah! ¡Apareció detrás nuestro! ¡Que se venga mi traje de soldado! ¡Se le ha venido un traje de soldado! ¡Miren de general! ¡Y tiene una batuta en la mano! ¡Ahora van a aparecer mis clones! Atrás de Menito aparecían como otros diez clones de Menito con trajes de soldados. Sí, eran menisoldados. Tengo la facilidad de multiplicarme en clones las veces que yo quiera y cuantas veces se me cante el pitulín. ¡Ahora! ¡Llegó el momento del grito final de sangre! ¡Escuchen, pelotón! ¡Sí! ¡A la orden, mi sargento! ¡A la orden! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Y vamos a rematar a estos pibes! ¡Síganme! Tienen como tambores esos payasos que están detrás y van como desfilando, marchando alrededor de nosotros ¿qué están planeando? ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Se va a derrubar sangre! ¡Se va a derrubar sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¿Qué es esta payasada? ¡Ese grito de sangre! ¡Qué buena que estaba! Sacan todos unas indoloras impresionantes y nos están rodeando ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Sisparen, hijos! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No ha quedado ninguna cucaracha! ¡Ahora vamos a unirnos todos en uno solo! Se están fusionando los clones y es impresionante el poder que tiene mi hermanito ¡No! ¡Listo! ¡Esto les pasa a todos! ¡Odio a los cazadores! ¡Odio a las personas que matan por matar! Yo mato, sí, lo acepto, acepto que es así, no lo voy a negar, y desplanadamente, y siempre mordimientos, pero lo hago a personas, lo cual es muy diferente que matar a inocentes animalitos, por eso, cuando me molestan, digo siempre lo mismo, me empolan, me empolan que me rompan las pelotas, ¿Por qué no viven naciendo si saben cómo soy? Se está transformando de nuevo en el minitirazón inmenso. ¡Fuera de último bocado a todos estos! ¡Listo! Ahora se está volviendo de su tamaño normal. ¡Ven, cofón! Está re loco, sí, yo, Billy, no puedo creerlo, está con sus manitos levantadas y sacude su cabeza y sigue gritando esa palabra. Basta, basta, hijito, cálmate, yo a tu papá te digo cálmate. Ya, ya pasó el peligro, ya los has matado a todos, ya está, ya está. ¡Sóltame! Cálmate, menito, yo, Diana, te lo digo, ya los has matado a todos, mirad. Es cierto, perdón. Perdón, familia. Solo estaba desvariando. Ya me estoy calmando. Sí, 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 cálmate. Los mataste a todos, menito. Gracias a ustedes, también me ayudaron. Han quedado cientos de cuerpos tirados aquí, de cazadores que no valen un carajo. Sí, por lo menos hemos ayudado a las especies de Coplandudax. Sí, se han salvado, mírenlos. Los Copland vienen como a agradecerle a menito y menito levanta algunos. ¡Este qué bonito, qué bonito, bichito! Vayan, hijos, sean libres. Papá los ha salvado. Y si alguien los quiere matar, asesinaré a esas personas como acaban de ver que hice ahora. No me temblará el pulso. ¡Sed libres, hijos míos! Muy noble de tu parte, pendejo. Has salvado a los Coplandudax. Bueno, mira cómo hemos terminado, ¿no? Todo bien pesado con un inocente crucero que iba a ser una salida supuestamente para divertirnos. Y así, mira, hemos terminado así todo, sí. Con un angenocidio impresionante. Bueno, ya sabemos que las cosas terminan así con vos, ¿no, pendejo? Yo, jefe pillo, ya he recuperado mi tamaño normal y sí. Tiene razón tu papá, es impresionante cómo terminó todo. ¿Qué vamos a hacer con estos cuerpos? Bueno, yo me voy a comer algunos. ¿Qué estás diciendo, pendejo? ¿Cómo que te vas a comer? No se olviden que ya me volví caníbal. Así que mi vida ha cambiado y va a cambiar de hora en adelante. Voy a comerme algunos cuerpos y no quiero que nadie me diga nada y que nadie se meta en mis cosas. Yo ya estoy grande para decidir qué hacer con mi vida. Ay, pendejo. Así que, vamos a ver, ¿quién está gordito de acá? ¿Quién tiene carne? Este, voy a prender la fogata y me voy a comer algunos y después los alcanzo. Ustedes espérenme en la nave tuya, papá. No, pendejo, ¿cómo te vas a comer a las personas, che? Toda una vida que me he dedicado a educarte, a enseñarte y lo que se debe hacer, ¿o no? Y terminas comiendo y creen que te aplaudan. Mira, estás por morfate a esas personas. Ya te dije, voy a comerme a estos pibes y nadie va a impedirlo. Se está sacando la ropa y está prendiendo la fogata. Yo pienso que hay que dejarlo. Yo este pibio lo conozco y ya sabemos cómo es, señor Raúl Rodríguez. Si lo molestamos va a ser peor para nosotros, así que va a ser mejor que lo esperemos en la nave y que se tome sus minutos para comérselos a estos y, bueno, después irá a buscarnos, ¿no? Tenés razón. Ya sabemos cómo es este engendro, así que, bueno, váyanse todos. Vámonos. Sí. Está bien, pendejo. Comételos a estos y después te espero ahí en la nave y te voy a dar una pastillita para los ácidos gástricos y todo lo que es la gastritis, dale. Bueno, está bien. Dame unos quince minutos, Luciano, que ya estoy por ahí. Está comiendo el brazo aquel. Está rico. Está bien, está bien, pendejo. Te espero allá. A esta altura del camino, con tantos cadáveres que tengo en el placar, ya es demasiado tarde para volver al comienzo. Ya no hay redención posible para mí. Solo me queda seguir adelante nada más en este último trecho del camino. De esta forma entonces, terminaba esta odisea. Luego de guerras impresionantes y situaciones loquísimas, el dios niño se había vuelto caníbal. Ahora, no iba a haber psicólogo que pueda ayudarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!